Bueno, el proceso de reinicio forzado ocurre por varias cosas. Primero, porque no nos enciende el equipo. Segundo, porque se queda con la pantalla congelada o no trabaja de una u otra manera. Entonces, el equivalente a quitarle y ponerle la batería es presionando la tecla volumen arriba, volumen abajo y encendido. En esa opción, volumen arriba, volumen abajo y encendido. Entonces, sería 1, 2 y 3. Mantenemos sostenido hasta que el equipo automáticamente va a hacer ese reinicio. Se van a dar cuenta que lo va a hacer sin ningún tipo de problema. Ahí ya nos está iniciando nuestro iPhone y ya podemos trabajarlo muy fácilmente. Allí ha quedado nuestro equipo funcionando sin ningún tipo de problema. ¡Gracias!